Muy buenas noches a toda la gente que nos está siguiendo una vez más en transmisiones en vivo. Este es su programa de La Cama Living y bueno, estamos transmitiendo una vez más, protegiendo nuestra historia, noticias. Hoy estamos haciendo un programa que teníamos pendiente, que le debíamos a mucha gente. El día jueves lastimosamente tuvimos un problema de conexión, no pudimos poder conectarnos ni subir a la red, pero bueno, hoy día ya estamos y vamos a hablar sobre la importancia de la formación artística para una producción. Y tengo el honor de tener tres invitados muy importantes. Estoy con Guido Arce, que es actor, músico, director de teatro. Estoy con Verónica Armaza, que es actriz, dramaturga, directora de teatro también. Y con Raquel Maldonado, directora de Ensemble de Mojos y del Instituto de Formación Artística de San Ignacio de Mojos. Ella nos está visitando desde la hermosa ciudad de Santa Cruz. No, Benny. Ah, Benny. Benny, Benny. Muy bien la aclaración, la costumbre. Pero bueno, nosotros acá de frío y ella un poquito más calientito allá. Bueno, agradecerle su participación. Voy a darles la palabra para que también se puedan presentar. Comenzaré contigo, Raquel. Muy bien, muchísimas gracias, Sergio, por la invitación, por permitirnos aquí compartir ideas, conceptos y experiencias, sobre todo a cargo de los proyectos que nosotros estamos llevando en nuestra vida, nuestra trayectoria también como profesionales. Les hablo desde San Ignacio de Mojos, en el Benny, la Amazonía Boliviana. Dirijo hace 16 años un proyecto muy importante para nuestro departamento, que es la Escuela de Música de San Ignacio de Mojos, un proyecto social, educativo, que brinda educación musical gratuita a más de 300 niños cada año. Y bueno, a partir de este proyecto, pues tenemos también como punta de lanza la ensamble Mojos, un elenco que ha grabado ya siete discos con música patrimonial y cuya espectáculos y conciertos se han presentado en prácticamente todo el mundo, América Latina y Europa. Y muy contenta, pues, de compartir aquí con Verónica y Guido, que son también exponentes de nuestra cultura y de, sobre todo, de la parte teatral, que son grandes, grandes, grandes artistas. Muchísimas gracias, Raquel. Verónica, cuéntanos un poquito y así te presentas al público también. Buenas noches, Sergio, buenas noches, Guido, buenas noches, Raquel, y a todos los que nos están viendo en toda Bolivia, más allá también de Bolivia. Bueno, yo soy Verónica Armaza, soy actriz, soy directora de teatro, dramaturga. Y bueno, vamos a hablar hoy día un poco sobre lo que es la formación artística, la importancia que tiene lo que viene a ser la producción para lo que viene a ser todo lo escénico, todo lo musical, todo lo artístico, ¿no? Cómo es importante la formación dentro de la producción. Un gusto, Sergio, y gracias por volver a estar en tu programa. No, de nada, y seguramente estaremos en muchos más. Querido amigo Guido, te doy la palabra para que puedas presentarte. Ok, bueno, en primer lugar quisiera agradecer por este programa hoy día en medio de un montón de cosas. Pero me parece que es un poquitito, sin hacer juego de palabras, un poco de oxígeno en medio de todo lo que está pasando alrededor. Entonces, tener un programa que hable de arte, de artistas, de la formación artística, creo que es una especie de islita de bienestar, digamos, por lo menos en este caos. Entonces, estoy muy feliz de estar aquí, compartir algunas ideas, posiblemente discutir de algunas otras. No siempre vamos a estar de acuerdo en todo, pero eso es lo genial de la vida. Que incluso sin estar de acuerdo en todo, podamos llegar a un mismo destino. En este caso, la formación artística. Dicho esto, muchas gracias, buenas noches, y ahora me voy. Voy a tomar mi café, porque ya está haciendo mucho frío. Está haciendo mucho, mucho, mucho frío acá. Bueno, gracias por su presentación. De hecho, para mí es muy importante el aspecto cultural, el aspecto artístico. Por eso, yo he tomado la decisión también de dar esta palestra, este momento, este tiempo, para encontrarnos con diferentes voces que vienen desde lo cultural, ¿no? Creo que mucha gente y la población en general se ha jugado por hacer más Zoom y videollamadas. Dentro de lo político, que por supuesto que está bien, pero tenemos que generar espacios para diferentes ámbitos culturales, artísticos, de producción y mucho más. El tema de la formación artística, por supuesto que es muy importante y valiosa. Yo aquí tengo unos documentitos que en realidad tú, Verónica, los elaboraste. Elaboraste. Estuvimos la anterior semana hablando con Roberto Aguilar. Estuvimos con Giovanni Samanamud. Exacto. Pudiendo hablar algunos aspectos sobre el tema de educación, sobre el tema del cierre del año escolar. Nos ha faltado muchísimo tiempo, por supuesto, para terminar de disolidar muchos temas. Pero en eso, Roberto, me habló mucho de ti, Verónica, de ti, Guido también, y de otros artistas. Y quería comenzar contigo, Verónica, porque no quiero perder ese hilo conductor en relación a otros programas. Y de la construcción, justamente, a partir del Estado, sobre el tema de la formación superior artística, ¿no? Y todo el devenir que se estaba generando dentro del ministerio, que por supuesto, el día de hoy ya desapareció, o por lo menos está en un stand-by o no sabemos qué estaré pasando, ¿no? Pero, ¿quién mejor que tú para que nos puedas colaborar en decirnos cómo se planteó, por qué la necesidad, cuáles fueron los retos, las metas, y cómo estuvo, ¿no? Bueno, sí. La formación artística es muy importante, ¿no? Ahorita que estamos pasando por momentos críticos, hay varios sectores que están involucrados, y a veces nos olvidamos de esos otros sectores, y somos nosotros también los que también somos parte de eso y existimos. Entonces, creo que, hablando desde ahora, digamos, lo que viene a ser la formación artística de lo que se ha construido y los avances que han habido, creo que todavía, un poquito yendo para lo que pasa ahora, creo que todavía ahora hay muchas instituciones que están haciendo todos sus esfuerzos para poder continuar, ¿no? Y por eso hemos creído que Raquel esté acá, porque realmente el Instituto de San Ignacio de Monjos es uno de los que está haciendo todos sus esfuerzos para que esto no muera, y eso es muy loable y muy válido, porque es un momento muy crítico por el que estamos pasando, puede ser tanto político, en salud, en todo lo que viene, ¿no? Un poco para dar ese acápice. Bueno, la formación artística, hay instituciones de méritas acá en Bolivia, como el Conservatorio Plurinacional de Música, con más de 100 años de vida, la Academia Nacional de Bellas Artes, u otras instituciones, ¿no? Que siempre se han dedicado a formar dentro de lo que viene a ser las áreas artísticas, música, sea danza, sea artes plásticas, sea teatro, cine. Lo han hecho varios años como han podido, ¿no? O sea, nunca ha estado en el marco de lo que viene a ser una formación profesional o una formación académica. Simplemente ha sido como una parte de formación o parte del entretenimiento, digamos, la siguiente parte del ocio, ¿no? Entonces, estas instituciones han llevado esta formación por muchos años y pese a todas las cosas que han podido acontecer con ellas, muchas de esas instituciones estaban como escuelitas de primaria, de departamentos, de universitaria, pero muy escondidas. Estaban otras instituciones, digamos, que no estaban ni con respecto a lo educativo. Entonces, cuando se constituye la formación artística en el marco de Anilizarlo Pérez, que por primera vez se ponen por una formación profesional, se vienen construyendo todo lo que acontece a la formación artística. En este caso, se ha venido primero ordenando, primero personalizando, porque venía a hacer una institución, porque la ley Abelino-Ciñani divide entre institutos, entre escuelas y entre centros de capacitación. Entonces, se ha venido viendo cuáles eran las instituciones, hace un poco difícil, ya en el departamento, pues, cuáles son las instituciones estables que están en formación artística. Entonces, decían los distritales o las direcciones de educación, decían que no, que no existían. Pero nosotros como artistas conocíamos, digamos, que sufren, que decían Simeon Roncar, Oropesa, que son instituciones eméricas, pero te decían, no, no hay. Entonces, teníamos que ir a hacer inspección departamento por departamento, teníamos que inspeccionar cuáles eran aquellas instituciones que realmente existían y que sí estaban dando una formación. Entonces, ha sido un trabajo de catalogar a las instituciones y ver un poco dentro de la estructura de la formación artística cómo estas estaban catalogadas. Después, se ha avanzado en lo que venía a ser la malla curricular. Naturalmente, digamos, cuando estás construyendo algo, siempre empiezas desde abajo, ¿no? Empiezas abajo, vas subiendo, subiendo, subiendo. En este caso, como ya existían instituciones eméritas y había un abandono sobre la formación artística, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos tenido que empezar desde arriba y bajar, 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 bajar. Desde arriba, ¿por qué? Porque ya habían las instituciones, ya habían estudiantes, ya había mucha gente que había salido de las escuelas. Entonces, no podíamos empezar desde abajo sin tomarlos en cuenta. Entonces, hemos empezado desde arriba primero viendo cuáles eran las altas escuelas. Después, ¿qué es lo que faltaba? Mayas curriculares. No teníamos mayas curriculares. No había planes de estudio. Cada uno de estas instituciones o cada profesor hacía sus planes de estudio como ellos también se han formado o como podían. Pero no había una estructura institucional que ordenó todo esto. Entonces, se ha empezado primero a catalogar estas escuelas, después a construir esas mayas curriculares, a construir un diseño curricular base de toda la formación artística, a elaborar los reglamentos. Porque no es lo mismo una institución artística que una universidad o un instituto técnico o una escuela. Entonces, se ha empezado a construir y esto se ha construido en el marco de varios encuentros pedagógicos que se han realizado en el Ministerio de Educación. Son como cinco encuentros pedagógicos. Ya te imaginarán cómo han sido esos encuentros porque han sido por primera vez que los artistas y docentes se reunían para poder estructurar, ordenar todo lo que venía a ser este caos de abandono. Porque había un abandono y cómo podíamos ordenar. Entonces, la primera reunión, ya te imaginarás, ha sido una pelea terrible. Todos gritaban. Raquel se acuerda de que Guido también estaba en los primeros encuentros. Y ha sido el encontrarnos, realmente el encontrarnos, el conocernos de todas las regiones. Porque no todos daban lo mismo, no todos estaban en las mismas condiciones. Entonces, han sido encuentros, realmente, enriquecedores porque mediante esto se ha podido construir. Son cinco encuentros. Hemos podido aprobar las varias curriculares bases en las carreras de teatro, de música, de danza, de cine, de artes plásticas, de música. Entonces, catalogando cada una en sus distintas áreas, hemos construido los planes de estudio, los contenidos base. Entonces, realmente ha sido un trabajo de todo el sector, ¿no? No se puede decir que no, que no ha sido un trabajo cohesionado, un trabajo colectivo. Ha sido un trabajo colectivo, un trabajo de todos los sectores de estas instituciones, que son 29 escuelas fiscales y de convenio que han aportado. No han sido instituciones, no tenían sus proyectos educativos. Yo me acuerdo que tenía que ir departamento por departamento. Algunos nos quedábamos hasta que acaben, ¿no? A veces era amenazador, digamos, en algunos departamentos, pero era la única manera de poder ordenar. Hemos logrado en ocho años ordenar, realmente ordenar todo ese abandono, todo ese caos, todo eso que no existía. Se ha sistematizado y se ha logrado reglamentar. Realmente, lo que hemos hecho con la formación artística es un avance muy significativo, porque se ha dado una vida a algo que estaba como abandonado. No existía, que es parte del sentir de un pueblo, pero que no existía en sí, ¿no? Entonces, realmente, ha sido un trabajo largo. Se ha dejado toda la reglamentación. Ya estábamos en la parte de la titulación excepcional. Imagínate que estudiantes con más de 100 en el conservatorio nunca habían obtenido un título en la academia o en varias escuelas. No tenían un título reconocido por sus estudios. Hemos logrado una titulación excepcional en varias etapas. Hemos logrado hablar de que hay como 600 estudiantes que hemos podido titular, del conservatorio, de la academia, de todas las instituciones de Bolivia, que no tenían un título. Algunos habían luchado por años, ¿no? La Academia Nacional de Bellas Artes había peleado durante varios años para que puedan tener un título. Muchas gracias, Vero. Súper importante lo que dices, ¿no? Porque el tema de la titulación, el tema de la maquetación, de armar una formación, creo que ha sido un trabajo titánico, ¿no? Bueno, esperemos que no se pierda eso y no se pueda, no se retroceda, ¿no? Sobre la misma línea, Raquel, yo quería preguntarte porque, bueno, y Verónica igual lo mencionaba, como pionera y como constructora también de un instituto, de trabajar en este ámbito, que sabemos que no es difícil, que no es fácil en el país, ¿qué te ha motivado, cómo está el proceso hoy y cómo ves el devenir de todo el aspecto sobre la formación? Bueno, primero decirte que yo he terminado mis estudios en el Conservatorio Nacional de Música como pianista. Luego ya me metí a la Universidad Católica para hacer la carrera de dirección orquestal. Y el título con el cual me he movido prácticamente toda mi vida profesional ha sido el título de la Universidad Católica. En la Universidad Católica he estudiado cinco años y en el Conservatorio he dejado 11 años de mi vida, ¿no? Y el año pasado, gracias a estas titulaciones excepcionales, no se llaman excepcionales, estas es más bien en retroactivo creo que se llaman, nos han reconocido, ¿no? Nos han reconocido nuestros años de estudio y me han dado la tecnicatura en el Conservatorio luego de haber justificado, ¿no? Con certificados de estudio y todo eso. Todo lo que yo había dejado, pero hasta entonces, mira que tengo ya 42 años, a mis 41 ha salido mi titulación. Y yo seré de las afortunadas que no he esperado mucho, ¿eh? Hay gente que ha muerto sin tener ningún papel que avale su capacidad, su formación, ¿no? Y la verdad es que antes no hacía falta porque los artistas demostrábamos en cancha, ¿no? Era en cancha que nosotros demostrábamos nuestra valía. Pero el sistema con los años nos ha ido comiendo toda la demanda laboral. Y era papelitos cantando, ¿qué decimos? Sin papeles no podíamos acceder a trabajos y gente sin formación, gente sin ninguna trayectoria profesional, pero con papelitos, nos ha ido comiendo todo el mercado laboral. Y entonces, ¿qué pasaba con los artistas que realmente valían? Pues estaban en la calle mendigando. Entonces, este amparo, esta legislación que gracias al equipo de formación artística comandado por Verónica, se ha podido lograr, es un avance gigantesco. Porque nosotros no es que estábamos en cero, estábamos bajo suelo. El estado legal de los artistas era más que nulo. Y nos hemos agarrado, como quien dice, de una palabrita que pone en la ley, Abelino Siñani, que dice educación técnica, tecnológica, lingüística y artística. Y ahí nos hemos amparado para que la ley realmente nos pueda dar este amparo, ¿no? De poder tener una legislación, una regulación, un reconocimiento profesional que nunca antes se había dado. Así que yo la verdad es que me siento privilegiada de haber vivido este momento, porque es histórico, ¿no? Y de haber participado en esos cinco encuentros que justamente cita Verónica, ¿no? Y compartido con gente valiosísima, maestros míos que han estado ahí también participando. Y que hemos logrado, inclusive, esto era una, como quien dice, una torre de Babel. Que cada uno tiraba para su lado, porque toda la vida habíamos tirado cada uno como quería. Cada quien era como lo había aprendido, lo enseñaba y así salían los artistas, ¿no? Entonces, de ese caos hemos logrado un orden, un consenso. Terrible, terrible ha sido sufrido, ¿no? Pero lograr un consenso ha sido bien difícil. Pero llegar a poder titular a tu gente, a poder decir cuando vuelves de estos encuentros cansada y decir, lo hemos logrado. Y podemos, tenemos una regulación que nos permite hacer un trámite de titulación que para otros es sencillísimo, ¿no? Y para nosotros era un camino escabroso e incierto, ¿no? Entonces, decirte que somos una generación privilegiada, decirte que comandar además un proyecto como el que yo comando, que es la Escuela de Música de San Ignacio de Mojos, bueno, Instituto de Formación Artística ahora, este, es pues un, es un privilegio, es un orgullo y una enorme responsabilidad, ¿no? Bueno, evidentemente, y poder mantener todos estos logros es responsabilidad nuestra ahora, ¿no? En todos los directores y todos los rectores que han estado participando de este, de este proyecto, creo que somos los principales responsables de que las autoridades que vengan respeten esto que se ha hecho. Y queda todavía mucho por hacer, hay todavía muchas cosas que han quedado pendientes, pero tengo mente positiva, ahora mismo estamos en contacto con las nuevas autoridades y los nuevos encargados. Y por lo pronto, pues, estamos como en un stand-by, ¿no? Estamos esperando a ver qué va a pasar, ¿no? Y esa sensación de, 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 de incertidumbre, ¿no? Del futuro que nos viene, pero también mente positiva de que lo que, de, de que lo que venga ya no solamente depende de las autoridades, sino depende de nosotros para que se, para que se mantenga. Muchas gracias, Raquel, y claro, la verdad que también recae sobre nosotros, es parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Eh, Guido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo bastante bien, estoy tomando mi cafecito aquí y escuchando todo lo que dicen con mucha atención, las dos tienen toda la razón, y yo ahora voy a meterme en cuchar, es decir, voy a meter la paz. Claro que sí. Odio, odio, odio cuando vienen y me dicen, catorce años, catorce, a todos nos sacan catorce años, catorce años, que catorce años por aquí, catorce años por allí, y en catorce años, ¿qué les pasa? Hay que cambiar, no. Cuando un equipo gana, no se cambia. Al equipo ganador no se lo cambia, padre mío. Es de una lógica primaria, pero terrible, ¿ya? Entonces, a mí me sacan catorce años, yo digo, y ustedes en ciento ochenta años creo que son, ¿no? No han hecho nada. Han tenido ciento ochenta años para hacer algo y no han hecho absolutamente nada. Sin embargo, el artista es testarudo, y la testarudo número uno ha sido Verónica Armada, porque ella se ha puesto en la cabeza a hacer funcionar algo que nunca había funcionado desde el punto de vista institucional, en primer lugar, y desde el punto de vista, como dice bien Raquel, desde el punto de vista de Papelitos Cantan, se puso en la cabeza esa idea y desde que entró invitada por don Roberto Aguilar, el doctor Roberto Aguilar, a formar parte del Ministerio de Educación, y en realidad crear una unidad de formación artística, ella dijo, sí, se puede, lo vamos a hacer y lo hizo, ¿no? Pero no lo hizo tampoco sola. Se necesitaron más de quinientas personas que estuvieron en cada encuentro para decir, sí, aquí estamos presentes. Yo conocí a todos los de Perros, de Bolivia, pero de músicos, pocos. Y eso que soy músico también. Bueno, conocí a Sergio Prudencia, por cierto, nos conocíamos desde hacía años, a Óscar García también. Nos conocíamos con plictitos, los músicos más de rock y de música fotórica. Y así comenzó esta aventura. No conocía mucho a los cineastas, porque había hecho algunas películas. No conocía a los pintores. No conocía a un montón de gente. Y creo que gracias a estas reuniones, encuentros, pudimos encontrarnos y conocernos. Al principio era yo, 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 yo he hecho, yo he hecho. No, tú no has hecho, tú has hecho. No, tenemos que ser así. No, tenemos que ser así. No, tenemos que ser como decía Raquel. Era un café, era la torre de Babel. Todo el mundo hablaba y nadie se entendía. Pero poco a poco nos hemos dado cuenta que no teníamos que ir por algo como nosotros, sino tras algo como un todo, como un bloque. Somos artistas. Así decimos. Y no como antes nos decimos, ah, artista. Bueno, ¿y para qué sirve eso? Así todos los que vienen a la fiestita, a declamar, a tocar sus flautitas. No, ahora somos señores artistas. Ahora tenemos un título, podemos tener un título. Ahora somos licenciados, podemos ser doctores también. ¿Eso aumenta nuestra calidad? No. Pero sí aumenta nuestro estatus con relación a una posibilidad en la que la cultura, mal utilizada esta palabra de cultura, era un ascenso social y no un ascenso, podríamos decir, de competencia. Es decir, un gran genista, por ejemplo, vamos a poner un genista como Rolando Encinas, valía menos que una cucaracha ante un flautista que tocaba la flauta dulce en el conservatorio, pero estaba en el conservatorio. Teníamos que respetar. Y don Rolando Encinas, una proyección increíble, con una esquina maravillosa, decían, sí, sí, bueno, yo soy genista, soy folclorista. Solo que ahora, en el conservatorio de música, hay la disciplina de instrumentos autóctonos, de música boliviana. No hemos puesto música boliviana, sí, en la que interviene el jazz, el rock, la música fotórica, la música autóctona. Y los grandes trabajos que se han hecho desde hace 20 años, más o menos, que yo me recuerde, cuando comenzó el trabajo este de la OEIN, he tenido el placer de fabricar instrumentos para Sergio y para Raquel, posiblemente ella haya tocado una de las flautas que yo hice. Y el trabajo que se destacó de todas estas cosas, de todas estas ansias de hacer, hizo que a Raquel, porque está aquí, tengo que hablar de ella, porque si no, sería lindo que esté en otros tres, cuatro o cinco, y hubiera podido hablar igual del resto también. Ella, la labor titánica de ir a encerrarse hasta el gimnasio y de crear algo que ahora son los niños queridos de la UNESCO. Llegan a París, se presentan en la UNESCO y es un triunfo, pero no solamente musical, sino cultural, porque están mostrando la cultura, el peso que tiene una cultura. Y eso es lo importante. Desde ese punto de vista yo acepto la palabra cultura, porque se ha vuelto un producto cultural. Porque lo protegemos, porque estamos sistematizando y lo estamos difundiendo. En teatro posiblemente algún día lleguemos a ser un producto cultural también. Por el momento, simplemente somos artistas, un producto artístico. Pero hemos hecho grandes avances. Ahora, como es con un montón de gente, con la que intercambiamos ideas, maneras, metas, pero creo que la meta y, digamos, el camino nos lo he enseñado a la que era directora o encargada, digamos, de formación artística, una unidad en la que nadie conocía y nadie creía en primer lugar. Pero cuando ya comenzó con el primer encuentro, después el segundo encuentro, en el que ya había un poquito más de relaciones de los unos contra los otros, en el tercero fue mejor, en el cuarto, en el quinto, y ahora tenemos el peligro de que desaparezca. El problema es que posiblemente todo ese trabajo desaparezca, porque ahora tenemos, no sé si se llama ente, o equipo, o lo que sea, que está tratando de destruir todo lo que se logró en 14 años y que ellos no pudieron lograr en 180 años. Creo que los artistas estamos de aquí y no nos vamos a dejar llevar, digamos, de nuevo el río de la indiferencia, como antes era, pese a Carmen, más compañero, yo digo, sin involucrar en ningún destre, lo que digo es que el nombre de Guido Arce, simplemente, ¿no? Entonces, el cargo de Nacional de Venezuela significa que hay mucha gente que está frente a él, frente a él, encima de él, por todo lo que quiera, anularlo, o lo que sea, como sea, los avances que nos tienen. Dicho esto, me voy y nos vemos la próxima vez. La próxima vez que hablemos. Sí, muchísimas gracias, Guido. Muy interesante tu exposición. Volvemos contigo, Verónica. Creo que ha sido como que el artífice también de parte de lo que es la formación. Pero quiero profundizar un poquito más, ¿no? Bueno, han habido grandes personas que han sido beneficiadas, grandes artistas que han sido beneficiadas, por supuesto, con la formación superior artística. ¿Y cómo construye? ¿Cuál fue? Nos contaste, y Guido complementó también en el proceso, pero ya en el término de la culminación, ¿cómo llevaron a cabo esta hegemonía de la formación superior artística para que todos los artistas, porque entiendo que es muy complicado, muy difícil, llegar a un momento de igualdad, de consenso, de, bueno, se va a hacer esto y tiene que ser de esta manera, ¿no? Es muy difícil el diálogo. ¿Cómo lograron consensuar toda la creación de esta formación? Primero, digamos, nos hemos basado en el marco legal, ¿no? Creo que el marco legal nos ha podido ordenar un poco, porque al principio eran experiencias que tampoco se las puede dejar a un lado. Eran maneras de cómo habían enseñado. Habían también currículas de otros países, gente que decía, no, pero en tal país enseña así, en el otro así. Cada uno era, como dice Guido, prevalecía a veces el ego, ¿no? De, yo soy mejor, yo me he formado en tal lugar, yo sé más. Entonces, ha habido, tenía que haber ese encontrón primero para que después podamos aterrizar. Después de eso hemos logrado un poco aterrizar. Ya dentro del marco legal que marca la ley Avelino Ciñani y lo que es la Constitución, no nos podíamos desordenar, ¿no? Había instituciones que decían, no, pero yo quiero la licenciatura antes del bachillerato, por ejemplo, ¿no? Cosas que no se podían hacer porque había un marco legal. Eso nos ha ayudado un poco a ordenarnos. Ya después de eso han habido áreas, por ejemplo, que han logrado más antes, ¿no? Por ejemplo, áreas como el teatro, que no hay una institución estable, pero que siempre han soñado con una escuela estable. Han logrado terminar, digamos, una malla curricular porque tal vez eran esas ansias de que no había, ¿no? Habían áreas como cine también que habían acabado, digamos, porque igual eran, son áreas que no hay una escuela, no hay instituciones estables, ¿no? Dentro del Estado o dentro de lo privado hay algunos intentos, pero no tal así, ¿no? Entonces, en otras áreas, como es la más grande, la de música, ha sido terrible, ¿no? Porque han sido discusiones entre catalogar, digamos, hemos tenido que catalogar. La idea no era catalogar, pero hemos llevado a catalogar la música académica o clásica, la música moderna y la música boliviana, ¿no? Entonces, ahí hemos logrado un poco, para que no haya tantas discusiones, ha sido una de las áreas más difíciles por todas las áreas que abarca dentro de lo que es la música y todo también el desorden que había, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es eso, sistematizar un poco las experiencias de algunas escuelas que ya estaban y hemos aterrizado. Ha sido encontrones terribles. Yo recuerdo mucho a varios directores, como Koichi, por ejemplo, recuerdo a varios, como Eiber también, por ejemplo, de la Escuela de Música, Luis Felitarse de la Paz, que nos ayudó muchísimo, ha sido una de las personas que ha logrado poder ordenar, digamos, el sector de la música académica. Dentro del conservatorio, igual estaban varias personas, desde Oldrich Halas, Beatriz Méndez, Tachiko Sakuma, Patricia, que son varias personas que han estado construyendo, Laredo también que ha estado. Bueno, no quise, me voy a olvidar de alguno y después se van a enojar, pero son todas las escuelas que han participado, ¿no? Dentro de todo este diseño curricular. Ya después, dentro del área de la danza, también, digamos, había un poco de discusiones, porque no se podía un poco aterrizar, digamos, en lo que viene a ser una carrera de danza. Siempre existían, pero yo hago clásico, ese es el problema. Yo hago folclor, yo hago danza contemporánea, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces no logramos, digamos, ver más allá que es una carrera, la carrera de música, la carrera de danza, y dentro de eso tú te formas y después tienes tu especialidad, ¿no? Pero se ha logrado aterrizar, han sido discusiones, los directores se acuerdan muy bien, no ha sido fácil, porque han sido reuniones, tras reunión, tras reunión, tras reunión, y artes plásticas, igual otra de las áreas, igual que se ha logrado, digamos, un poco introducir aquellos elementos de lo que viene a ser, lo que viene a ser, por ejemplo, el arte contemporáneo, ¿no? El arte visual, cosas que no estaban, digamos, estructuradas dentro de lo que venía a ser las academias, porque ahora dentro del arte también, dentro de las artes plásticas y visuales, existen también otras áreas. Entonces, también era estar dentro de lo universal y dentro de lo boliviano, Introducir también nuestras riquezas culturales. Entonces, hemos logrado, ha sido fuerte, ha sido fuerte, y hemos logrado. Algunos no estarán contentos, pero está, está. Esas mallas curriculares son las que se tenían que implementar este año. Muchas escuelas sí las han logrado implementar, pero la idea era este año empezar a arrancar con esas mallas curriculares, planes de estudio, y todos los contenidos base, que hasta ahí hemos llegado, imagínate, contenidos base, y ha sido terrible poder llegar, digamos, a esa cohesión, ¿no? Y ya tenemos, pero no sé si se ha logrado implementar, ¿no? Ahora las mallas curriculares se tienen que implementar, porque es un trabajo que se lo ha construido durante años, ¿no? Ha costado muchísimo, y hay estudiantes que están esperando, el estudiante no puede estar esperando más tiempo, ya, ya, ya tiene que tener, ya quiere obtener su título, ¿no? A todo lo que viene de su formación. Y luego se ha venido a estructurando lo que viene a ser la reglamentación. Son varios reglamentos que se han sacado, reglamentos tanto generales como específicos, para lo que viene a ser institutos de formación artística, que son los que dan técnico, medio y técnico superior, para lo que son las escuelas bolivianas interculturales, que son las que dan la licenciatura, y los centros de capacitación, que son aquellos que dan talleres, cursos cortos. Entonces se ha logrado tener un reglamento para que toda aquella persona que quiera tener ahora un instituto para otorgar un título a técnico medio, técnico superior o centro de capacitación, puede hacerlo, porque existe esa reglamentación y tú ya puedes tener tu instituto. Antes no era, no antes podía dar el título. Imagínate si estas instituciones eméritas del Estado no podían dar un título, peor una privada. Entonces ahora hay una reglamentación que permite a cualquier persona que quiere abrir su instituto, puede hacerlo. Entonces eso también está vigente, está también dentro de lo que se ha trabajado. Y ya después lo que ha venido a ser, lo que es la titulación en varias etapas. Como decía la anterior semana que le entrevistaste al exministro Roberto Aguilar, hemos podido ver, digamos, etapas primero con los maestros, maestros que se nos estaban yendo. cuando hacíamos las mallas curriculares, por ejemplo, de artes plásticas, don Ricardo Pérez Alcalá estaba presente en las reuniones, Gustavo Lara también. Y ellos nos dejaron antes, precisamente ha sido, nos hemos apresurado, tenemos que hacer la titulación a los maestros primero, porque se nos estaban dejando. Entonces hemos logrado dar el título correspondiente a un doctor honoris causa, que es el título de maestro, maestra de las artes. Hemos entregado como alrededor de 112 títulos en toda Bolivia a estos maestros y maestras. Tenía que continuar esto. Y bueno, eso ha sido una gestión del exministro Roberto Aguilar. Y ya después las titulaciones, son varias etapas de titulaciones, porque tenemos varios casos. Hay los que como Raquel habían estudiado años en estas instituciones y nunca habían obtenido un título. Entonces teníamos que regularizar todo ese proceso de gente que se había formado. Entonces hemos entregado alrededor de 600 títulos en lo que viene a ser música, danza y artes plásticas en todo el país. Y todavía teníamos otra cantidad, porque estábamos haciendo por etapas. Habían varias A, B modalidades y faltaban todavía varias etapas de entregar. Y la siguiente que venía, la que teníamos que trabajar precisamente este año, porque hemos dejado todo el proyecto y el programa que yo les he pasado a algunos directores, porque está diseñado, es un programa que estaba dentro de nuestra estructura, nuestra planificación, y es el programa de titulación para los docentes. Hemos logrado primero titular a todos los docentes de formación artística en técnico superior. Y la siguiente etapa era la licenciatura. Y eso teníamos que implementarlo este año. Esperemos que ahí está el programa, que los que están ahora puedan hacerlo, porque simplemente es implementarlo. Están todas las del reglamento, cómo tiene que ser, todo está aprobado. Entonces, esperemos que eso, porque eso es una lucha de varias personas que han pasado por años. Imagínate, habían, para que un docente de formación artística pueda dar docencia en una de estas instituciones, era pues terrible. No, no te aceptaban. Te pedían título, ¿no? Y si no tenías título, pero, y te decían con título, ahí me reñían, ¿no? Las personas que trabajaban en la parte de planillas del ministerio, me decían, ¿tú quieres meter bachilleres de profesores? No, no quiero meter bachilleres, simplemente que no tienen un título. Han estudiado a 11 años, 12 años, 14 años, más que un docente. ¿Quién va a dar? Habían instituciones en Cochabamba, obvio, no hay, digamos, hay instrumentos que dan ciertas instituciones, digamos, Fagot, no sé, ciertos instrumentos, y me decían, ¿tú quieres meter ese bachillero? No sé, pero no sé si hay personas que puedan dar esa materia. Entonces, es un sector muy diferente a los demás. Habían maestros grandes que querían dar docencia, y no podían dar docencia. Había maestros con sueldos. No te imaginas, o sea, de 1,400 bolivianos, así, era terrible. Entonces, nosotros hemos logrado jerarquizar, los hemos jerarquizado, y ellos han podido tener un sueldo digno. Realmente, lo que se ha hecho en formación artística es un avance grande. Tal vez no muchos lo ven, porque siempre son cosas que hemos ido solucionando, aquellos baches que había, ¿no? Y tal vez muchos no lo ven, pero muchos se ha hecho artísimo, porque ahora tú puedes dar, uno puede dar docencia, ¿no? Por eso está ahí lo que viene a ser la titulación. Estábamos en la siguiente etapa. Había otro proyecto para hacer la siguiente etapa de la titulación, aquellas personas que se habían formado empíricamente, ¿no? En áreas, por ejemplo, del teatro, del cine, que nunca habíamos tenido escuela estable, pero sí teníamos formación, porque nos habíamos formado afuera, o teníamos formación mediante talleres, o porque formamos también a gente acá adentro, lo que viene a ser el sector artístico. Entonces, realmente lo que se ha hecho ha sido muy significativo en varias etapas, y eso tiene que continuar, porque no podemos dejar algo que se ha hecho y dejarlo como si nada, ¿no? Esto debe continuar. Claro que sí, pero esto tiene que continuar, por supuesto que sí. Raquel, tú que vienes de una institución, ¿no? Directora del Ensemble de Mojos y del Instituto de Formación Artística de San Ignacio, también, ¿no? Quería hacerte una pregunta sobre el tema de la importancia, pero sobre todo los beneficios de la educación artística, ¿no? Hemos hablado un poco desde una visión bien institucional, pero quiero que me, que podamos conversar sobre el tema de, por ejemplo, para los niños pueden reforzar la calidad del aprendizaje, se aumenta el entusiasmo, el interés de alumnos. Por detrás existe una, unos beneficios muy grandes, ¿no? Tú como parte, parte de, de la enseñanza, nos vas a dar muchas luces más, ¿no? No es una pregunta sencilla, de hecho, en esta cuarentena, muchas, bueno, se ha dado esto de, de las reuniones vía Zoom y foros, que analizan, y el, y el arte, ¿para qué sirve, no ve? Objetivamente, dentro de las prioridades humanas, bueno, tenemos que comer, tenemos que tener salud, y para de contar. O sea, nosotros somos meramente decorativos, en nuestra sociedad, y en la, y en el mundo en general, ¿no? Hay países, obviamente, que, cuyas políticas están, bien sólidas, y que su educación, en toda la parte artística, pues, tiene una, una consolidación, bien seria, ¿no? Y, y sí que se valora, todo el tema artístico. El nuestro, no, obviamente, es como dice Guido, eres artística, artista ya, y eso, ¿qué? ¿Y qué más, no? ¿Y qué más? Bueno, pero eso no te va a dar de comer, ni va a dar de comer a tu familia, que eso es también terrible, ¿no? En ese sentido, es como una profesión sin futuro, y a nosotros nos ha tocado arar un poco en el desierto, ¿no? En una sociedad de pueblo tradicional, ¿no? Que el que quiera escalar social, económicamente, tenía que ser un doctorcito, un licenciado, ¿no? Y cuidado que seas violinista, porque eso es, pues, poca cosa, ¿no? Entonces, ese, es como también un estigma que nosotros arrastramos, ¿no? Yo me he formado como pianista, y evidentemente el arte es clasista, claro, ¿no? Siempre miramos por encima del hombro al, al guitarrista empírico, al kenista empírico, al charanguista, ¿no? Entonces, estamos mirándonos y queriéndonos medir también en ese sentido, y a mí, hay una cosa que, que me acuerdo, no es mía, es, es bien importante, es, es de mi maestro Sergio Prudencio, que una vez, que me quiso criticar el trabajo que yo hacía con el ensamble Mojos, me arrinconó un poco y me sirvió muchísimo, en el primer disco que grabé, y me dijo, ¿para qué y para quién estás haciendo esta música? ¿Para qué y para quién? Y esas dos preguntas para mí han sido como el norte que me ha guiado, ¿no? Y para encontrar un rumbo, ¿no? De decir, ¿para qué y para quién estamos haciendo los artistas? ¿no? Y muchas veces los, los que nos hemos formado en la escuela clásica, los, los señoritos, vamos a decir, este, nunca nos hemos cuestionado este tipo de cosas, siempre hemos sido bien tratados en, en élites sociales, nos han dado la cancha, digamos, para entrar, eso sí, pagarnos bien, nunca nos han pagado bien, pero para quedar bonito, queda bien, un buen pianista en una reunión, un conjunto de violinistas en una cena, para amenizar a los comensales, y, y nada, ¿no? Entonces, si somos un elemento decorativo de nuestra sociedad, claro que somos prescindibles, pero tenemos que nosotros analizar todo ese tema, y tenemos que ser un elemento constructivo de sociedad, y eso siempre ha existido, y nos han llevado la ventaja, ¿no? En otras áreas, como el teatro, la propia música, pero la música popular, la música folclórica, ha sabido arar mucho más que nosotros, eso debo admitirlo, en estas áreas, ¿no? En construir país, en construir identidad con arte, entonces, nosotros tenemos que ser eso, eso es lo que nos, nos tiene que, nos tiene que guiar, ¿no? ¿Y cómo consigues eso? Pues dándole valor también a lo que estás haciendo, buscando la identidad, a partir de cosas que pueden venir de fuera, la escuela, la metodología, puede venir de fuera, claro que sí, yo he estudiado con la escuela rusa, porque mi maestra ha estudiado en Rusia, entonces, evidentemente, eso me ha dado una metodología, una disciplina, pero a partir de estas herramientas que tenemos, pues nosotros buscar nuestras propias, nuestras propias manifestaciones, nuestras propias identidades culturales, a partir del arte, ¿no? Creo que eso es fundamental en cuanto a decir, ¿para qué sirve el arte? Pues para eso, para construirnos como identidad, para construirnos como nación, más allá de todo ese discurso de que, obviamente, que a los niños les ayuda a pensar mejor, hay millones de cuestiones que a mí me parecen también muy decorativas y muy subjetivas, ¿no? Entonces, para mí es fundamental eso, nosotros somos artistas para construir una sociedad, somos artistas para saber también, ser un reflejo de lo que estamos viviendo socialmente, tenemos una responsabilidad grandísima, no podemos ser ausentes de lo que pasa políticamente, nosotros somos también un arma política, ¿no? El arte también es un arma política, entonces tenemos que ser responsables en ese sentido. Gracias, Raquel. El tema de la pregunta de Sergio Prudencio es muy interesante, ¿para quién y para qué? Me la voy a apropiar también para hacer algunas otras reflexiones. Guido, tu micrófono está desactivado. ¿Aló, aló, aló? ¿Aló? Sí, se oye, se oye, pero un poquito más fuerte. No, está desactivado. No, no, no se escucha. ¿Aló, aló, aló? ¿Aló? 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 ¿Aló técnico? Diego, Diego. ¿Aló? Ahora sí. Ahora se escucha, ya, ok. Muy bien. Hace ratito dijiste una palabrita, Raquel, prescindible o imprescindible. Algo así. Dijiste, hablaste de los, que en un banquete, por ejemplo, iban los violinistas, para amenizar la cuestión. Eso. Sí, prescindible. Y dijiste algo como, de todas mis, los artistas somos prescindibles, o algo así dijiste. Sí, prescindibles. Ya. Yo diría que somos imprescindibles. Todo al revés. ¿Por qué? Imagínate una cena sin los violinistas que están tocando ahí, o una reunión de presidentes sin los declamadores de un lado, o los músicos de los dos. Sería una cosa para morirse de a un riniente. Porque a todos y a todos se estarían comiendo su papa, tranquilos de ahí, o su carnecita, y ellos toman su trago. Pero, como hay la música que suena, eso nos lleva a charlar con el de al lado, con el otro, a compartir un momento. Y eso, la música te ayuda para que entres en contacto con el enemigo que está a tu lado, con el embajador de tal país, con el que no te llevas bien para discutir. Porque la música te lleva a eso. O la poesía, o el teatro. Entonces, somos imprescindibles en cualquiera el arte es muy importante. Otra cosa que he dicho es sumamente importante es de esto de que se está por encima del otro. Algunos que después llegan al otro. ¿Por qué? Porque llegan a un cierto nivel. Y ahí viene la palabra culta y cultura. ¿No es cierto? No, dicen, es que esa gente es culta. Yo una vez en un programa vi los que hacemos música culta y hubiera querido preguntarle a la persona que estudió este programa que me dé el ejemplo de una sola música inculta. Entonces, no utilizamos la palabra cultura como se debería utilizar. Lo utilizamos aquí y en muchas partes del mundo como una escalera para acceder a un nivel social. Entonces, cuando uno hacía parte de cierta clase o cierta cosa, pertenecía al mundo de la cultura. Sin darte cuenta que todos formamos parte de una cultura. De la cultura aimara, quechua, citadina, miraflovinas o bocacheña o lo que sea. Chiquitana en otros lados. La cultura es algo muy profundo. Es la madre de todas las artes de la cultura porque las artes se desprenden de un cierto tipo de cultura, sea china, rusa, americana o cariñeña. La cultura es una palabra para mí sagrada, ¿no? Y todos formamos parte de una cultura. Y hacemos al otro lado una expresión artística que viene de una cultura. Cualquiera sea esta, china o japonesa o del norte de Potosí. Formamos parte en una cultura y es la expresión espiritual de esa cultura que se traduce en música, en pintura, en danza, en presidia, en teatro, en todas las más artes que viven. Sí, el camino es difícil, es largo, y sí, efectivamente. Antes se veía bien, digamos, desde este punto de vista que se utilizaba la cultura como un escalón social. No, es que yo pertenezco al mundo de la cultura. Oh, decían, yo soy un hombre culto, yo también soy un hombre inculto, inculto desde mi punto de vista, ¿no? Pero cuando yo veo, por ejemplo, unos macheteros, yo tengo un amigo que decía, y de nuevo me han recibido esos macheteros que lo único que hacen es chon, 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 chon. ¿No se da cuenta ese señor que era diputado en la época que lo estaban recibiendo con una expresión cultural invalorable, invaluable? Que eso muestras en cualquier parte del mundo y la gente inteligente dice, wow, oh, imagínense el peso que tiene esa expresión cultural por medio de la música, por medio del arte, el peso que tiene y en todas partes es eso, las artes están incluidas en nuestra vida, en nuestra manera de hacer, en nuestra manera de decir y sobre todo en nuestra manera de sentir porque más que cualquier otra cosa del arte es sentimiento, es sentir y el sentimiento te lleva a otros niveles. De un lado está la técnica pero si esa técnica le traduce es el sentimiento y esa técnica va a crecer muchísimo más y el sentimiento también. Entonces yo sé que me estoy saliendo de lo académico aquí, que voy más desde mi punto de vista percepcional de lo que es el arte o los artistas y hay cosas que me insulgen. Por ejemplo, un día escuché a un actor, un muy buen actor de teatro en una entrevista y dijo sobre todo el arte no es político y no tiene que meterse la política en el arte, especialmente en el teatro. Por favor, el teatro que se llamó bien era político, Shakespeare político, Bertolt Brecht político, el teatro es político en sí, ¿por qué? Porque es social y todo lo que es social es político. Raúl Salmón, su teatro social era político. También era político cuando vemos el chavo del ocho es político porque maneja diferentes clases sociales desde el profesor que se cree lo máximo hasta el chavo del ocho que es un pobre individuo pero está en todas las clases sociales y por medio de ese arte que es la actuación nos están mostrando entonces una situación política que se puede vivir allí, aquí, allá y que tiene diferentes niveles de percepción el arte para mí es del sentido el sentimiento lo que trata es de expresar por medio de un instrumento de una palabra de una canción de una nota o de un movimiento o de un trazo de pintura ese es el sentimiento que se traduce y es el sentimiento de una cultura que a través de un individuo se vuelve universal por eso la música el teatro es universal son universales pues complicaciones y serían seguido guido guido sobre lo que tú has dicho el arte la cultura como dos aspectos totalmente diferentes quería lanzarte un pequeño dato y quiero que tú me lo puedas corroborar un 30 de mayo de 1968 se organiza el primer festival de jazz en Bolivia y en ese concierto se va a llevar aquí en el prado en el teatro 16 de julio en el comienzo del prado por donde está la fuente hoy hay un hay un grupo muy importante que va a estar con Johnny González tú Guido Arce Osvaldo Vega Andrés Molina prácticamente prácticamente estarían inaugurando algo nuevo que no había en Bolivia justamente el primer primer festival de jazz hoy ya hay muchísimas más bandas hay muchísimos más grupos cada año se hace el festi jazz ya lo hemos naturalizado de alguna manera por lo tanto que también serías como un pionero de 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 un ámbito artístico de un proceso cultural también como como fue eso Guido tan tan interesante de decir bueno necesitamos en Bolivia el jazz o haremos el primer festival de jazz o como 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 lo pensaron me interesa mucho perfecto dentro de la polémica yo diría no interesa quién es el que le haga sino qué es lo que hace ese quién en ese caso esos quiénes eran Johnny González al piano Luis Mejía a la trompeta Molina al contrabajo Doug De Carlo a la batería Howard Pink a la tuba y Osvaldo Vega y yo a la zampoña teníamos que tocar qué Natalia entonces lo que podemos decir es que nosotros hemos como se llama introducido los instrumentos bolivianos al jazz 1978 el primer festival de jazz lo que vino después es genial porque hubo la cueva del jazz la primera cueva del jazz que era en la que Linda Buru que inauguramos también con Johnny González y Dabs Hartchorn este Dabs Hartchorn era el contrabajista de la orquesta de Leonard Bernstein en esa época estoy hablando del 78 y si introduje la quena y los instrumentos bolivianos al jazz un jazz que veníamos escuchando desde que estábamos en colegio en primaria porque nuestro amigo Johnny González que formaba parte de la patota era pianista sigue siendo pianista no sé dónde está posiblemente en Santa Cruz pero si podríamos decir que lanzamos algo que igual que el encuentro de Teatro Breve cuando hemos comenzado el encuentro de Teatro Breve éramos tres cuatro personas ahora son más de veinte treinta grupos que se presentan cada año eso es lo normal eso es lo que queríamos que pase en el teatro y lo que queríamos que pase en la música ya con el tiempo vino el Festi Jazz hubieron otros pequeños festivales de jazz que organizamos con Verónica en el Teatro Municipal y en el Hotel Torino como club de jazz de Bolivia y ya vino a establecerse de una buen muy buena manera y gracias al trabajo con Ana podemos decir testarudo de Walter Gómez que él es el que ha llevado adelante este proyecto que nació también con este queridísimo amigo que se dio a Agustillos del grupo Altiplan ¿no? entonces con él yo tengo la grabación en video del primer Festi Jazz del año 1990 creo entonces el recorrido que ha tenido el Festi Jazz ahora es tiene un peso a nivel internacional no hay muchos festivales que tengan el peso que tiene el Festi Jazz ahora pero sí digamos sí dentro de las inquietudes fue el de introducir los instrumentos morillanos a una música que ¿por qué no? porque la quena es un instrumento completo el cico también es un instrumento completo por más que digan yo puedo hacer todo puedo ver aromático un cico puedo utilizar los diez los disminuidos los penoles y demás cuestiones depende de la composición que utilices para tocar tu tubito ¿no? y la quena igual entonces son instrumentos que a mi parecer son universales de la misma manera que una cítara y no no que no sé la derbuca desde el punto de vista de la percusión árabe o las flautas chinas todo instrumento de música es maravilloso porque te traduce el sentimiento de una persona te lo traduce de manera directa y todo en el mundo es sonido imagínate un mundo sin sonido para mi hasta el bocinazo de un auto es música porque ese sonido te despierta una fibra en tu cuerpo en tu anatomía imagínate entonces un bajón cuando vienen estos tipos con sus penachos ahí y de esta la orquesta la orquesta y la tamborita es maravilloso no sé el arte para mi es lo principal que hay en el mundo puede haber la economía la geografía la historia las cuestiones pero sin el arte nos moriríamos realmente tristes el arte es lo máximo que puede haber en el mundo tal como está incluso ahora es así comparto tu opinión creo que para mi igual sobre todo la música yo vengo de una generación a la que el rock nos modifica todas nuestras fibras más íntimas pero yo estoy hablando de ese rock contestatario de los años 80 90 charlie spinetta Benjo Cruz Benjo Cruz Silvio bueno Silvio ya es más Mastroga pero bueno ahí estamos Vero ya para 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 ir cerrando pionera igual en el tema de la formación superior como que consejo le darías a la a la población en relación porque muchos no saben creo que es primera vez que 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 esto se habla en algún en algún en algún programa en algún espacio me incluyo yo yo hasta hace un tiempo desconocía desconocía esto hasta que un día nos reunimos juntos charlamos hablamos de varios temas salió esto y para mí era wow esto es nuevo para todas las personas que nos están viendo ahorita en el Facebook Live por supuesto que también seguramente es nuevo entonces que 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 les puedes decir sobre una importancia sobre el valor de 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 esta formación superior artística está preguntando si está con audio no está con audio apagar ok ahora sí verdad bueno sí bueno a veces a veces a veces digamos los problemas que acontece un país o los problemas mundiales que hay son a veces tal vez más fuertes que lo que hace que que el sentimiento digamos quede muy atrás no yo lo veo así en el arte no lo veo como a veces decimos somos la quinta rueda del carro siempre estamos atrás porque nadie se entera pero sí para las fiestas animar a algo entonces creo que es eso creo que se olvidan a veces lo más importante y nosotros también dejamos contar que si consideramos que hay un problema más fuerte que tal vez los nuestros y a veces tal vez no somos tan visibles como como otras otros sectores creo que es muy importante dentro de lo que viene a ser un país el mundo porque el arte es el corazón y sin el corazón no puedes vivir porque es el latir entonces no puedes dejar a un lado sentir ese latir porque ya te vuelves un robot te vuelves sin sentimientos sin emociones y yo considero que la formación artística es muy importante que viene a ser la producción artística y eso es lo que hemos hecho acá en Bolivia hemos logrado avanzar en eso que hay muchas cosas que todavía se tienen que hacer y yo pido a la nueva encargada de formación artística en el Ministerio de Educación y a los que están ahí que den continuidad a ese trabajo porque es un trabajo que ha costado muchos artistas han fallecido algunos felices porque algunos como Guillermo Aguirre decía se ha hecho estaban felices porque habían recibido su título de maestro de las artes y habían visto el sueño que ellos lo veían irreal entonces esto es algún trabajo muy cohesionado del sector y creo que se debe dar continuidad y a toda la sociedad a veces no vemos que el artista también es parte de una sociedad a veces tal vez al artista lo vemos como que está muy arriba o tal vez en las nubes o en un lugar que no come que no vive que no tiene sentimientos que tiene sentimientos pero que no está no es como algo que eso que no es que puedas tocarlo digamos algo así y somos parte de una sociedad somos como cualquier persona también nosotros comemos también nosotros vivimos y somos parte de esta sociedad y por eso hemos construido precisamente esta estructura para que nos consideren porque a veces cuando ibas yo me acuerdo a sacar mi carnet de identidad te preguntaban ¿qué profesión? y toda la vida tenías que ser estudiante y ponías actriz o le decías pero te miraban con cara rara hasta en los bancos cuando voy al banco sí profesión actriz directora de teatro y te miran pero eso no está acá pero somos parte de una sociedad ahora digamos con el registro plurinacional de artistas que había tú ibas a sacar tu carnet y te podían incluir ahora yo en mi carnet mi identidad tengo dice artista en artes escénicas entonces eso es un gran logro porque eso te hace parte de una sociedad si no toda la vida llegas a ser como como nada entonces creo que es muy importante la formación para una producción y por qué esa producción artística porque esa producción es precisamente el latir de una población es el corazón es lo que te quiere decir a través del teatro a través del cine a través de las artes plásticas a través de la música a través de la danza entonces no se puede dejar a un sector fuera de esa realidad somos parte de eso y tal vez ahora al haber eliminado al ministerio de culturas yo lo veo como una gran pérdida tal vez porque nunca entendieron el concepto de lo que es cultura escultura como Guido explicó y arte y así ahí pero al final era un gran logro al final era algo que un gran logro que se había conseguido no puedes eliminar las cosas al contrario tú tienes que fortalecerlas porque eso hace crecer un país hace crecer a una sociedad y te hace crecer como un ser humano ese sería mi mensaje muchas gracias Verónica excelente Raquel me estabas hablando justamente bueno en relación a la anterior pregunta sobre la pandemia ¿no? cómo sobrellevar la pandemia y bueno yo estos días estas últimas semanas estuve viendo unos videos en YouTube de Cold Clerk and the Quarantine Kings Plate es una familia ¿no? es el papá sus dos hijitos la mamá en cámara y la más chiquitita bailando ¿no? y tienen una serie de repertorios como Come Together Love Me Do de los Beatles ¿no? y muchos más hasta el Hielo Submarine muy lindo ¿no? entonces en términos pedagógicos en términos de formación artística y de cultura y de arte es muy enriquecedor yo me cuestionaba y decía ¿por qué no podemos hacer algo aquí así? pero luego de la reflexión decía es difícil es un poco un poco difícil en 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 el medio en el que nos encontramos también entre la política en la polarización ¿no? no 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 estamos dando ese respiro de quiero volver al arte quiero porque el arte es paz el arte es tranquilidad el arte es cuando te conectas contigo mismo ¿no? entonces tú como formadora una vez más danos esa esa ese pantallazo entre cuarentena político y formación artística bueno bueno yo pienso diferente yo creo que que el arte puede ser muchas cosas es es lo que decía Gido el arte es un sentimiento también y a partir de eso pues podemos tener sentimientos de de paz pero también de odio de venganza de de pues desde los más sublimes hasta los más perversos ¿no? entonces en ese sentido es una herramienta maravillosa pero también es una herramienta peligrosa ¿no? y y tenemos que saber manejar el arte desde esa perspectiva yo he visto en mi en mi muro del del facebook muchísimos colegas que han trabajado maravillosos proyectos durante esta cuarentena unos a título personal lo han hecho en su casa con las herramientas que tenían cada uno además sujeto a su propia realidad ¿no? nosotros por ejemplo en San Ignacio hemos tenido el mes pasado sobre todo un brote importante ¿no? con la pandemia que nos ha obligado a encerrarnos y cuidarnos bien porque nos ha entrado el miedo porque había mucha gente infectada ¿no? nada comparable con lo que ha pasado en las ciudades lo que ha pasado en La Paz ha sido terrible y sigue pasando entonces cada uno con su propia realidad ¿no? de acuerdo a la pandemia que nos está marcando el ritmo hemos logrado también trabajar a nivel artístico con el ensamble hemos hecho tres versiones de conciertos en pandemia ¿no? estamos trabajando ahora con un proyecto a nivel Latinoamérica con países de Sudamérica Centroamérica ¿no? vamos a hacer una obra conjunta con todos ellos organizada por la Orquesta Filarmónica de Bogotá así que claro que sí nosotros como artistas no estamos solamente para llorar estamos sobre todo para producir para demostrarle al mundo a la sociedad que somos imprescindibles ¿no? y que nuestro trabajo es fundamental para que para que los bolivianos también encuentren esperanza en una situación que luego de la crisis sanitaria que estamos viviendo no luego sino que actualmente estamos viviendo ya una crisis económica terrible una crisis política una sociedad totalmente polarizada entonces creo que no va a venir bien las elecciones de octubre es fundamental poder tener ya un gobierno estable no transitorio ¿no? porque evidentemente cualquier decisión que se tome en este momento no sabes por cuánto tiempo va a durar bueno sabes hasta que lleguen las elecciones y venga el otro y lo tumbe ¿no? entonces sí que hay unos temas políticos que evidentemente nosotros estamos para lidiar ¿no? como dirigentes institucionales a lidiar con quien haya en el puesto de mando ¿no? como lo estamos haciendo ahora mismo así que yo tengo la esperanza en una sociedad boliviana de consenso en una sociedad boliviana de diálogo creo que sí es posible y el arte es una maravillosa herramienta porque yo he visto cosas milagros de gente que no se veía que no se que se sentía asco una a la otra clases sociales que ni se miraban y que de repente hemos ido a tocar a un sitio en España y los blancos que nunca miraban a los indígenas de repente han escuchado un machetero que es una manifestación puramente indígena y lo han sentido vibrar en sus venas como nunca porque en Europa eres solamente un sudaca porque ni siquiera eres un boliviano eres un sudaca y te has dado cuenta de que el machetero es lo que late en tu corazón y entonces se abraza el indígena con el blanco algo que no pasa aquí pero en este sitio han ocurrido milagros de este tipo de culturas que no se conocen de gente que no se conoce y se desprecia de clases sociales que se desprecian y que el arte ha hecho que se encuentren así que en ese sentido tengo mucha esperanza de que el futuro sea promisorio y de que podamos seguir avanzando con todo esto que gracias al equipo de formación artística Verónica Almando y por supuesto el padrinazgo del ministro de educación se pueda continuar y podamos conseguir pues mejores mejores días para los artistas muchas gracias Raquel y esperemos que sea así creo que todos sentimos la necesidad y la urgencia de tener también un gobierno legal legítimo para que se puedan tomar decisiones por supuesto mucho más hacia futuro conquistando nuevos terrenos y no tanto jugando a la improvisación Guido tu micrófono está apagado espera tú lo puedes encender Sergio que es el host aló aló ahí está allá ahí está Guido bueno como te construí yo soy la mosca en la sopa mi final va a ser para agradecer cosas raras en mí quiero agradecer a Verónica por testaruda porque lo que ha hecho es sumamente importante quiero agradecer al Roberto Lilar que ha contratado a la testaruda para que se haga lo que se ha hecho hasta ahora en la artística en realidad quiero agradecer a los que se han animado a hacer cosas y las están haciendo pese a todo y pese a todos gracias Raquel porque gracias a la Raquel tenemos ahora un ensamble increíble y eso que ha escogido digamos un lugar que es la eslindísima nadie va a decir que no es lindísimo pero el cambio que ha sucedido ella de un lugar a otra a otra a miles de millones de milímetros cuadrados es una hazaña pero se está haciendo quiero seguir agradeciendo a los que hacen algo quiero agradecer a don Walter Gómez porque gracias a él hay un festillazo quiero agradecer que a ti Sergio porque gracias a ti se están conociendo cosas que no se conocían antes que no se hablaban mucho a Pedro Sous porque quiero agradecer a Pedro Sous por los cineastas porque si bien él no hace películas es un fanático del cine total y gracias a él digamos que tenemos una cinemateca no gracias gracias a los hermanos Arguedas que en París en Francia han hecho mucho por la música boliviana claro que también peruana y ecuatoriana pero es lo que hermana a los pueblos quiero agradecer a un montón de personas que hacen a todos los que hacen teatro a todos los que hacen música danza Nela Tomsic por ejemplo en Chabamba gran amiga Norma Quintana que ha hecho un excelente trabajo aquí quiero agradecer a músicos como por ejemplo nuestro querido amigo Sergio Prudencio desde hace muchísimo tiempo del nivel de pintura bueno tenemos grandes amigos también allí quiero agradecer a todos los teatreros que están en Santa Cruz porque Santa Cruz se está volviendo una potencia teatral ahora hay tantos grupos de teatro como aquí en La Paz y gracias a ti por darnos esta oportunidad de conocer nuestras inquietudes y dar gracias a la gente que se oponga a que desaparezca formación artística eso tiene que continuar porque es inédito es la primera vez que se ha hecho algo así en toda la historia de Bolivia en los cinco ochenta años más que once como por lo que se ha hecho en Bolivia entonces que continúe agradecer a aquel gracias a Mónica gracias Sergio y me agradezco yo mismo también entonces espero que esto sea la primera pero no la última vez y que sigamos charlando de este y de un montón de cosas pero espero que Bolivia gane lo único que quiero es que Bolivia gane que pasemos esta situación difícil y veremos qué es lo que pasa gracias Guido gracias Guido por las palabras vamos a cerrar con Raquel solamente quería mostrar algo importante justamente el libro del Ministerio de Educación Formación Superior Artística importantísimo y aquí hay unos cuadros fascinantes está Stugido está Verónica Raquel bien acompañado de un CD más y también quería mostrar a ver la luz la luz a ver ahí que es el diseño curricular base de la formación Artes también es súper importante quería mostrarlos porque es algo que se ha se ha materializado no hemos venido aquí a contar un cuento chino hemos venido a contar realidades a socializarlo un trabajo de muchísimos años y bueno un trabajo titánico muy importante para la formación boliviana para los artistas y bueno ha sido una una tarde noche muy linda con ustedes Raquel quería agradecer entonces también voy a darle la palabra antes de ir gracias Sergio primero a ti por haberme permitido compartir un poco lo que trabajamos aquí desde San Ignacio de Mojos en el Beni un agradecimiento muy grande a Verónica Armaza como tú has dicho es la artífice de todos estos logros que hemos conseguido como como área artística ella ha estado lidiando con cada uno de nuestros caprichos con cada uno de nuestras historias cada una tan diferente y ha sido un jaloneo terrible Verónica estaba en medio de toda esta jauría de artistas que somos bien bonitos pero también bien malitos hemos hecho de todo con Vero ahí en medio y lo increíble es que al final nos hemos puesto de acuerdo entonces gracias Vero el trabajo está hecho te puedo asegurar de que nosotros seguimos en guardia en ese sentido de que asumimos una vez que tú has salido asumimos la responsabilidad de que todos esos logros se mantengan y que mejoren todavía así que en ese sentido muchísimas gracias otra vez muchísimas gracias a toda la gente que ha sido parte de este proceso no se ha acabado la lucha continúa así que nos veremos en octubre y a ver qué pasa claro que sí tal vez Vero tú que has sido aquí la principal hoy para ya despedirnos quiero agradecer agradecerte Sergio por darnos la oportunidad de poder mostrar un poco de lo que se ha hecho en formación artística agradecer a Raquel a Guido a Raquel porque sigue dando esa lucha desde el gimnasio de Mojo es más un saludo a todos sus estudiantes a todos los estudiantes es un bello lugar y agradecer a todos los directores de las escuelas porque realmente están luchando y el otro día veía Levín de Oruro veía en Trinidad también en el Miralimpias en Sucre en el Conservatorio la Academia de Bellas Artes en Potosí en todas las instituciones del país están luchando porque siguen dando sus cursos virtuales en Tarija igual están haciendo como pueden pero siguen en la lucha y realmente les mando un saludo compañeros a todos los docentes a todos los maestros de las artes que los recuerdo con amor y con cariño decirles que esto sí ya está ya es un gran logro su sueño se ha hecho realidad para todos esos maestros y para todos los estudiantes y todos los que están en las escuelas esto todavía continúa muchísimas gracias Sergio gracias a todos ustedes y vamos a seguir adelante claro que sí pero todo esto está documentado guardado va a estar en YouTube para que también podamos compartir con personas interesadas amigos o quien fuera bueno gracias a los tres Verónica Guido Raquel seguramente ya nos encontraremos en un diferente espacio así que muchísimas gracias y bueno ya nos vamos chau 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 Gracias.